¿Por qué este no es un viaje de vacaciones? Lo único que deseo es que lo más pronto posible llegue el lunes 10 de diciembre. En mi caso, tuve la suerte de vivir. Ahí está. Ahí está, pa. Aquí está. Ahí está, pa. El vehículo se estaciona aquí. Me ordenan detenerme. Yo intento escapar nuevamente, levanto mis manos. Comienzo a sentir que me introducen, a través de la venda, un cable. Y comienzo a tiritar. ¡Tú fuiste miembro del GAP! ¡Tú fuiste miembro del GAP! Voy a ganar la pelea. No le tengo miedo. Estoy a la juventud. Voy a ganar la pelea.